Ya no se escucha la guitarra por los ecos de la sierra Por donde andaba el mochón, su gente aquí lo recuerda Están pidiendo de adiós que salga y que pronto vuelva A como nos hace falta el de la barba cerrada Dice la gente en la sierra al llegar la temporada Cuando estaba aquí el mochón, el todo no se acarreaba ¡Qué triste se ve la palma! Y el rancho del Vallecito, donde Alfredo se paseaba Que recuerdo tan bonito, más allá por el potrero Donde tenía su amorcito Que si al mochón o en la cárcel hayan de ver colorado Al juez que le preguntaban con quién había trabajado Yo nunca pongo a mi gente para que le quede más claro Adiós hermano de mi alma, te me fuiste por delante Tu apodo era el botas blancas Y también el ayudante Viste la vida por mí Puros traidores buscaste ¡Vale! 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 ¡Gracias!